María del Rosario, Cayetana, Finks, Jane, Stuart y Silva, comúnmente conocida como Cayetana de Alba o Duquesa de Alba, noble, aristócrata española, 18 veces Duquesa de Alba de Tornes, 11 Duquesas de Berwick, grande de España, jefa de la Casa de Alba y destacada figura social, tercera mujer en ostentar el título ducal por derecho propio dentro de la familia, era descendiente directa del rey Jacobo II de Inglaterra y según el libro Guinness de los Récords poseía más títulos que ningún otro noble en el mundo legalmente ante un estado vigente que los reconoce, además era 18 veces marquesa, 20 veces condesa, viscondesa, condesa y duquesa y condestableza, además de ser 14 veces grande de España. Tuvo tres matrimonios, el primero en 1947 con Luis Martínez de Irujo, con quien tuvo seis hijos, Carlos, heredero de la Casa de Alba, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia. Y luego en 1978 contrajo su segundo matrimonio con el ex jesuita Jesús Aguirre, su tercer matrimonio llegaría en el 2011, como ella misma lo recordaba en el libro Lo que la vida me ha enseñado, después de tres años de luchas, gritos, ruegos y lágrimas, pudo casarse con quien esperaba que fuese su último amor. Tras ver cómo su salud se debilitaba en los últimos tiempos, ocho meses después de cumplir 88 años, la duquesa de Alba falleció este jueves 20 de noviembre en el Palacio de las Dueñas en Sevilla. Será precisamente en el ayuntamiento de la ciudad andaluza donde se instalará la capilla ardiente de la aristócrata a las 12 horas, en el Salón Colón de la Casa Consistorial Hispalense. Paz en su tumba. ¡Gracias!